¿Por qué brindamos? Por mi nuevo trabajo. Una periodista con una prometedora carrera. Hola, soy la nueva compañera de Carmen Hornillos. ¿Dónde está ella? Compartir a mesa con alguien muy especial. Pues nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad, pero no nos vamos a publicidad, que sí, que no, que no. Esperemos un momento porque es como estamos, de verdad, que no damos ni una. Os oigo más a mí, a vosotros, que a mí aquí. Así que bueno, alguien capaz de matar a los cámaras con la mente. Y vamos a ver si Viviana es una buena amita de casa. Una mujer que se le ocurra y que además sí sabe cocinar o ha roto alguna vez algún plato. A ver esa cámara. Alguien capaz de volver locas a todas sus compañeras. ¿Pero por qué me hace esto? No es a ti, es a todas. Deberías ver esto. Vamos a preguntarle a María Castaña cómo... Marina Castaño. Ay, perdón, Marina Castaño. Estaba mal escrito aquí y así se me ha ido un poquito... Pero Marina Castaño. ¿Castaña? Vamos ya. Vamos a hablar con Fernando Tejero. Carmen, Fernando Tejero, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Fernando Tejero. La torsión de Aquina Quien Viva. Pues seguimos en la pasarela Cibeles, ¿no? Y también se presentó ayer... No, vamos a hablar con Roberto Torreta. Ah, con Roberto Torreta, perdón, sí. Cuidado, no se vea. Una periodista que deberá decidir entre su carrera... ¡Te adiós! O su vida. Una película con la banda sonora de... Britney Spears. Y dirigida por... Huirachi, Ruchi y La Nueva. Al menos sé que nunca más volveré a verla. La Nueva. Próximo estreno en Hollywood. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!